Hola, soy Otelo Contreras con un consejo rápido de K-Rain. ¿Ocupas un controlador de Wi-Fi pero no sabes cuál comprar? Consíguete un controlador Pro EX con Wi-Fi de K-Rain. Es un controlador de calidad a precio bajo. Programa tu controlador con un smartphone o tableta desde cualquier parte del mundo, donde recibas señal, y nota el tamaño amplio del marcador. Esto facilita una programación sencilla. Y mi función favorita es el Program Display, mostrando la programación completa en una sola pantalla. Este es un controlador modular que le da la opción de instalar hasta 16 zonas de riego con la compra de los módulos. También viene con un nivel chiquito para una instalación derecha y fácil. Es otra manera con la cual K-Rain está saliendo de la norma y dándole a sus clientes un valor excepcional. Compre su K-Rain Pro EX Wi-Fi Kit hoy en sprinklerwarehouse.com. K-Rain Pro EX K-Rain Pro EX K-Rain Pro EX